Así lucen los posibles taxis eléctricos que circularían en el valle y que fueron presentados por la compañía BYD Colombia a la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien tiene el propósito de impulsar la movilidad sostenible con la reposición de al menos 300 vehículos tradicionales. Es el taxi que estamos pensando para reponerle a los taxistas que quieran pasar de unas energías a energías renovables a que podamos tener un carro eléctrico. Estamos esperando que el Ministerio de Transporte nos dé la viabilidad de la fiducia para poder traer los recursos y así de esa manera reunirnos con los taxistas y darle todas las posibilidades para poder reponer esos vehículos. Estamos muy felices porque nuestra gobernadora y también la gobernación están apoyando este tipo de proyectos 100% eléctricos a cero emisiones y estamos listos para soportar la operación de la flota. Agradecemos mucho a la señora gobernadora Dilian Francisca Toro que nos ha tenido en cuenta. Con estos vehículos que cuentan con un motor 100% eléctrico se busca disminuir las emisiones de dióxido de carbono en el ambiente y brindar alternativas a los taxistas para que disminuyan sus gastos de funcionamiento. Cali del Valle tiene garantizada la capacidad hotelera para recibir a las más de 190 delegaciones que harán parte de la COP16. Serán más de 110 hoteles con más de 4.000 habitaciones listas para la cumbre más grande de biodiversidad. Ya tenemos la plataforma, los mismos que manejaron la COP15 en Montreal, hoy está manejando la plataforma para que los hoteles ahí tienen bloqueadas las habitaciones y ofrecerle a todas las 190 delegaciones que vienen al mundo. Más de 12.000 personas que vamos a tener en Cali y el Valle del Cauca. Según las proyecciones, este evento de talla mundial generará más de 10.000 empleos solo en el sector hotelero, de los cuales 7.000 serán directos. En el marco de esta cumbre se realizarán eventos y foros destacando las potencialidades de las regiones. Va a haber una cumbre de gobernadores que la doctora Ila Francisca acaba de anunciar, gobernadores de Colombia y de otras partes del mundo, donde lo importante es que van a tener experiencias para mostrar de la biodiversidad. O sea que estamos preparados, todavía faltan cinco meses, son cinco meses, se va muy rápido, pero lo más importante es la sinergia porque todos nos hemos unido al pro de la COP y a ser la COP más importante que se ha hecho en toda su historia. Municipios cercanos a la capital vallecaucana también tendrán habilitados sus mejores hoteles para atender a los visitantes que lleguen a disfrutar de la COP16. Familias productoras de plátano del municipio de Sevilla darán un paso para regresar a las formas de cultivo amigables con el medio ambiente, con los insumos que recibieron del gobierno departamental y el Ministerio de Agricultura en el marco del programa Alianzas Productivas. Entregamos insumos agrícolas a más de 40 familias productoras que apoyan a la cadena productiva del plátano artor para diversificar los cultivos y mejorar los ingresos a los productores y que inicie manejos sustentables y los bienes en la región. Un abono orgánico se va a recibir, una cala especial que se llama verticorrectivo y se van a recibir unos productos biológicos para el control de enfermedades para ir trascendiendo de la agricultura tradicional a la agroecología. Es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, para la construcción y el bienestar de nuestros núcleos familiares y el entorno de Sevilla que nos sigan apoyando con este tipo de beneficios. Recuperar las formas tradicionales y limpias de cultivar la tierra hacen parte de las estrategias incluidas en el plan de agroecología del Valle del Cauca. Los 174 atletas y paratletas vallecaucanos que van rumbo a la final nacional de los Juegos Intercolegiados 2023 recibieron la bandera del departamento con la que demostrarán por qué el valle está hecho de oro puro. Vamos a vivir la fiesta deportiva escolar más grande del país. Allí estará nuestra delegación con un gran equipo para repetir el título obtenido en los intercolegiados de 2022. Vamos a seguir posicionando al Valle del Cauca con su liderazgo deportivo porque somos eso, un paraíso del deporte. Muy contentos porque somos los campeones. Estamos con la esperanza de que nuestros atletas y paratletas van a conseguir por tercera vez consecutiva este campeonato de los Juegos Intercolegiados. Este evento se llevará a cabo del 25 de mayo al 10 de junio en Valledupar y Bogotá. Siempre estar representando al valle, dejarlo siempre en lo alto es algo que me llena mucho de alegría y espero tener la oportunidad de dejarlo en lo más alto que yo pueda. Para garantizar una excelente representación, los atletas que participarán en 15 modalidades deportivas contarán con el apoyo de entrenadores, fisioterapeutas y personal de apoyo de Indervalle. Hola, ¿sabías que la Gobernación del Valle y la Secretaría de las TICS están otorgando 2.000 becas? Para estudiar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales desde cualquier municipio del Valle del Cauca. Conoce todas las universidades y programas a los cuales puedes acceder ingresando a www.campusdigital.valledelcauca.gov.co Transforma tu futuro y realiza tus sueños de la mano de la Gobernación del Valle. Fundación del Valle y la Secretaría de las TICS